hola qué tal chicos cómo están y volvemos misteriosamente volvemos a no men's sky hace no sé como un mes que hice el vídeo anterior pero la verdad es que mira vamos primero a hacer lo que hay que hacer había que encontrar el telepile mientras tanto que onda aunque realmente no es una explicación muy profunda pero bueno vamos a tirar un escáner de la nave escáner ajustado a la antimateria y ahora o sea dónde hay antimateria no la veo será que tengo que ir como medio arriba sólo estoy mal si lo cheque ya pero el jotas no anda no hacía de buenas a primero no estaría funcionando bueno hola la antimateria se está en el espacio realiza un escaneo planetario desde la órbita ah pues de interferencia atmosférica bueno lo que decía yo he dicho que yo quería empezar a jugar este juego a modo de suplantar mis ganas de jugar star citizen hasta que sale el parche de este punto de estrés cuestión que el parche salió y es como que ya tengo cero deseos de jugar a no men's sky es un juego que no consigo que me guste de alguna manera pero bueno para no dejar colgar a la serie después de dos episodios voy a tratar de comprometerme un poco a mi intento de que me guste así que voy a darle un poco más de de pelota al tema mensaje amplificado objetivo bloqueado bueno eso es antimateria hay unas nubes raras que terminaron ahí tenemos seis minutos bueno puedo llegar más rápido darnos un poco ahí no sé cuánto combustible tengo de esto pero bueno igual bien a era en otro planeta directamente bueno vamos a agarrar esta antimateria vamos a tratar de progresar un poco más en el vídeo del día de la fecha que tengo que hacer acá tengo que bajar nomás el destino de misión aterrizar para iniciar la búsqueda bueno pegaron aterrizando parece que se hizo poronga la nave cuando aterrice pero bueno ok antimateria antimateria usar esta poronga como un barrido no entiendo una porrida protección contra la radiación disminuyendo esto es asumo que sí ¿Yo tengo con qué defenderme? Sí, calculo que con este lacercito debo pegar. No sé si tengo materiales de encima, pero bueno. Qué sé yo. Probablemente acá haya alguna amenaza. Estructura descubierta. Terminal desierta. Lámpara. No, no, prendela. Bueno, a ver. Terminal desierta. ¿Para qué decía acá? El escane detectado rostro es animatoria a ver la ubicación señalada. Ok, pensé que decía otra cosa. Bueno, esto me lo llevo. Ya está. Terminal activada. Seleccionando clave, desencriptando. Hecho. La terminal está obstruida por una inquietante y palpitante sustancia. Pero si no funciona, cuando toco el panel central, la sustancia alienígena reacciona con violencia. Ya tomo nota para no volver a acercarme. Después te deseable, muestro un solo ojo carmesí que no parpadea. Eso de que digan carmesí, como que se tratan de hacer los... No sé. No sé. Vamos a dejar de bardear porque... Imprime un plano de antimateria acompañado de un extraño mensaje. Bueno, dame el plano. Un estilo de literatura poética medio... Me cae mal. No sé cuando se lo ha llegado el momento. Dale. Vale. Dice que no te dice. Bueno. Antimateria. Contiene materia negativa y antipartículas de variogénesis. El gran potencial de energía de la antimateria la hace altamente valiosa. El 95% de consumo de la antimateria se utiliza para suministrar los hipertubos de la nave. Atención. No es recomendable un uso no contenido. Bueno, ya está. Tengo el plano, entonces supongo que tengo que usarlo ahora. Caja dañada. Gel de soporte vital, mirá. Bueno, ¿vamos a fabricar antimateria? Necesito metal cromático y carbono condensado. Bueno, ya tengo antimateria. Yey. Montar almacenamiento de antimateria. Supongo que en la nave. Necesito oxígeno. Ah, para el almacenamiento. Huevo susurrante. What is this? ¿Vos no me dejan analizar esto? No. No lo sé. Bueno, tiro un escáner a ver ahí. Ya tenemos oxígeno. Acá no hay nada. Acá. Microprocesador. Bueno. Detección contra la radiación disminuyendo. Sí, sí, sí. La nave está. Ahí está mi nave. Allá. Bueno, vamos para allá. Esto. Oxígeno. ¿De dónde lo saco? Este igual me sirve. Sí, 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 sí. Ah, no tengo. Oh, sí, tengo. Sí, se ve que... No, pero este es carbono. ¿Dónde está lo que yo vi de oxígeno? Ya me perdí. What the fuck is this? Bueno. Oxígeno, oxígeno. Ya me perdí. Oxígeno. 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 Acá dice. Planta rica en oxígeno. ¿Cuál, boludo? Esta poronga. Bueno, dame esta poronga. Ok. Listo, listo. Crea almacenamiento de antimateria. Dámelo. Ajá. Y fabricar células de curvatura. Ok. Bueno, ¿qué tengo que crear acá? Listo. Bueno, y ahora abastecer el hiperturbo. Tenemos que volver a la nave. Mindless. Crafting una vez más. Pero bueno. Vamos a volver para la nave. Mis soportes de signos vitales están por debajo de la pantalla. Pero no pasa nada. Un poco más de carbono. ¿Cómo se ha recargado esto? ¿Cómo se ha recargado esto? ¿Cómo se ha recargado esto? Eh... No, este. Sí, con lo que sea. Y este. Tecnología recargada. ¿Y la vida? Ya está mi soporto. Acá. Por un rato no me rompa las pelotas. Bueno, vamos a poner el hiperturbo. Bueno, vamos a poner el hiperturbo. Mira nuestra pequeña navecita. Eh... No hay combustible. Great. Bueno, espera. Primero igual... Tecnología recargada. Bueno, le cabió. Tecnología recargada. Claro, este... Un 25% creo que es un solo salto. Así que cuando salte voy a quedar varado en otro lugar. Tecnología recargada. ¿Nos vamos? Vamos a probar un sistema interestelar. Chao, me fui. Bueno, me pasé poco. El mapa galáctico ofrece mucha información sobre sistemas planetarios. Examina sistemas cercanos o las rutas disponibles para el ejemplo de tu próximo estilo. En el espacio, accedo al mapa galáctico, el menú rápido. No sé cuál es. Recorre caminos específicos o examina, elige tu propia ruta. Me la voy a poner contra los bastidores. Necesita acá yo combustible de curvatura. Algunos sistemas necesitan mejoras de hiperturbo para poder acceder a ellos. Mirá como acá hay sistemas más difíciles que otros. Eso creo que no estaba cuando yo jugué a esto hace 100 años. Este es el menú rápido, ¿no? Mapa galáctico. A ver. Bien, estoy en Autorilla 5, ubicación actual. Bueno. ¿Cómo puedo mirar para arriba o para abajo el mouse? Ah, activar la pista libre. Ahí está. Bueno, asumo que no puedo irme a la loma del culo por una cuestión de distancia. 21 años luz, agua, 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 G9P, no sé qué es, y agua. Un nivel 2 de espadita que no sé qué es, un nivel 2 de un monorito que no sé qué es, y unos bichos raros. Esto parece que está en la misma raza. Si es que eso significa el icono, ¿no? Probablemente no, porque veo el mismo icono en todos lados. No, acá hay otra raza. Como unos robots. Fuera el rango de salto. Transposición bloqueada por señal de nómala. Ok, entonces parece que hay sistemas más raros que los otros. Eso está bueno, porque me interesa más venir a lugares así turbinas. En el otro, o sea, cuando yo jugué al Nome Sky era todo igual. Era una poronga. O sea, una vez que veías un sistema ya los habías visto todos. Quizá esto me interesa un poquito más. Pero bueno, supongo que por distancia no puedo ir muy lejos. También está bloqueado. Bueno, fíjate, todos los que no son amarillos. Poner este verde está bloqueado. Este azul está bloqueado. Este rojo está bloqueado. Se ve que son como... Capaz que es como un... El color define la rareza del sistema. Se me ocurre, siendo amarillo el más estándar. No lo sé. Pero bueno, y de los que tengo acá para elegir puedo ir a todos. No, mirá, este está cerrado. Fuera el rango, claro. ¿Ves? Tengo como un rango medio cercano. Bastante amplio igual dentro de lo que yo esperaba. Yo, a ver, calculo que me conviene venir a un lugar con la misma raza. Porque ya tengo el idioma pseudo comenzado a aprender. Entonces, voy a tratar de ir lejos. Pero en lugar que tenga la misma raza. Este puede ser. En Bessarp. Vamos a venir acá. Bien, vamos saltando de un sistema al otro. Un efecto bastante cochillito, pero está bien. En Bessarp. Sistema. Galaxia de Euclides. Nuevo descubrimiento. Bueno, estamos en un nuevo sistema. Informe al sistema de monitoreación de la nave. Error. Del sistema de guía. Fallo al sistema de guía. Buscando otras rutas. Buscando, buscando, buscando. Obtain. Destino en D666. 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 Fuente de combustible. En ocho horas. Bueno. Tenemos hiper y velocity. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Aterrizar por acá. Vamos a darle. Vamos a darle. Aterrizar por acá. Bueno, no escucho una mierda. No sé si el volumen del juego va a estar muy alto para el video. Teoría no debería, pero bueno, puede pasar. No, que nada está escubierto. Scamear, registrar y renombrar. Bueno, dale. Registrar. ¿Y cómo lo renombro? ¿Puedo renombrar? ¿Puedo renombrar? ¿Puedo renombrar? ¿Puedo renombrar? ¿Puedo renombrar para tu descubrimiento? Se va a llamar. Pinchilandio. Bueno, listo. Bueno, listo. Hay mucho viento, por lo que. O sea, no se escuche una mierda. O sea, que por miedo a que se arruine el audio del video, voy a bajar un poco el volumen. Ahí está. Incluso a mí me molesta bastante. Bueno, una fuente de combustible activa un barrido de objetivos con el visor de análisis. Es que voy a pie, ya fue. El weón no os tiro. Si no fuera tan incómodo usar la nave, iría con la nave. Es tan choto el sistema de combustible. Toda esa mierda que te digo que prefiero ir a pie. Necesito reponer igual alguna de las cosas, a ver. Cristales de carbono, necesito oxígeno y sodio, que son cosas que creo que... O sea, que ya fue. No voy a ir para allá. Son cosas que sé que después me hacen falta cuando quiero arreglar el soporte de la nave. El hidrógeno no me acuerdo para qué era. El hidrógeno, pero bueno, lo llevo también. Fragmento de cristal. Bueno, bien. Era acá, obviamente. Bueno, acá me tenés, mongolito. ¿Qué querés? Esa estructura no se ha parecido en lo que ya he visto en mi viaje hasta ahora. Todo parece totalmente al ingenio, claramente fuera de lugar. Mientras lo miré físicamente las palabras de formimiento. Un extraño fragmento de un disco cortado. Es un viajero, es un amigo, soy amigo. No está muy raro contestar la pregunta que no tengo claro lo que me están planteando. Ahora lo noto, claramente mi respuesta me abruma la sensación de que algo despertó de que alguien me observa. Se plantea otra cuestión. ¿Es el primero? ¿Es el último? Soy el primero. No sé cómo se comunica conmigo. Este monito es ancestral y no puedo evitar la sensación de que no pude repetirme las mismas preguntas. Vuelvo a preguntar. ¿Vio el ojo que me sí? ¿El ojo que me sí le vio? No sé si me vio porque estaba ambas. Vamos a poner ambas. Probabilidad de anomalía excede los parámetros de seguridad. Brecha detectada. Alerta, alerta, alerta. Las fronteras caen, los muros se derrumban, tu universo guarda. Encuéntranos, viajero. Si te dije gran amigo, no era viajero. Reputa madre que Terremil parió. Encuentra al mensajero misterioso, ábrete camino por el espacio. Utiliza X y me llaman a tu nave. Necesitamos promocionalmente antes de que tenga combustible. Cierto, cierto. Esto es para usar la nave, ¿no? No, esto es con la hueá de terreno. Voy a llevar un poco de esto, a ver si me sirve. Bueno, muy lindo. Me llevo algo de eso. Por ahora, voy a ir manualmente a mi nave igual. Para no gastar el combustible, el dope. Y aparte creo que donde aterricé había también otros minerales. Que se usan con oxígeno. Allá hay sodio. Que se usan con el coso de terreno. Así que a mi me interesa ver eso. Give me the sodium. Por las dudas voy a chequear que necesito para reparar el exotraje. ¿Solo oxígeno? Bueno, lo voy a tener muy en cuenta. Por lo menos por lo que resta el video. Después me olvidaré de nuevo. Pero bueno, oxígeno y sodio, digamos, son los dos main recursos que necesito. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Amigo, mi nave Rofela. Unidades no sé qué. Parece que se ha quedado parado. Saludos de su nave. Están callados en la tierra. Se coge de hombros. Los cobertos. Es precibionante. Ofrecer ayuda. Parece agradecido. Sumida al tener entre mí y el accidente. Bueno. ¿Y cómo te ayudé? Una rápida resulta reveladora. Mientras la nave es bastante pobre. Varios sistemas se desgastan. Una pesa prender más de la antigüedad. Con un microprocesador puedo reservar reparaciones en profundidad. Pero me falta la ferrita. Igual lo voy a usar. Cualquier reparación que se le haga de esta nave no durará mucho. Si no se cuyo la maltré. Escuple un nuevo Icaro. Y realmente lo rodea. Bueno, bien. O sea, me falta la ferrita. Pero después le voy a poder como completar la ayuda al chabón. Perdón, perdón. Ah, te quería hablar, boludo. Salí. Vení. Amigo. Parece que no puede o no quiere comprándome. Si no, me parece que valora mis exhaustivas reparaciones. Lo busca con un teléfono que ofrece. No me cambio y meto una luz cuando haya algo adecuado. Nanitos y plasma inestable. Bueno. Rescataste a un piloto abandonado. Ah, ya se fue. Pero no le reparé todo. Y gané reputación. Bueno. Capaz que si reparaba todo me daba algo mejor. No lo sé. Acá hay un módulo enterrado. Vamos. Vamos a churrarme esto. Muy bien. Datos recuperados. Caja dañada. El volumen está fuertísimo. Otra vez. Más cosas. Buscar. No tengo pase del atlas. Buscar acá. Temperatura más fría. No se ha encontrado nada. ¿Puedo tirar? Algo de todo el óxido. No. No ocupa tanta luz. No lo sé. Bueno. Vamos para mi nave. ¿No? Mi nave está. Allá. Está empezando a agarrar el char. El hecho de las temperaturas. No se yo me llevo esto. Sobre tensión detectada en el jetpack. Raro. Bien. Estoy muy lejos de mi nave. El oro de viajes está bien. Dejé el de soporte vital. Y bueno. Bueno. Esto lo puedo vender igual. Yo por ahora me quedo con mi inventario. Así vendo todo eso. Todavía no conozco bien qué quedarme y qué no. Así que ya fue. Vamos. A mi nave. No sé si me puedo ir. Pero yo me voy. Porque me interesa ir otra vez a comerciar. Así que vamos a buscar. La zona de comercio de este sistema. Explore el beta cercano. Busco un sistema nuevo. Accede al mapa galáctico en la X. Accede al registro para examinar la transmisión. Bueno. Muchachos. Como comercio en el espacio. Estación espacial. ¿Será esa? O. No sé. El icono de ahí me está mandando el aroma del horto. Ah. Qué estúpido. El radar. El icono del radar. Pensé que había algo arriba mío. Bueno. Bueno. Vamos acá. No tengo ganas de tocar shift. Así que chicos. Nos vemos en una hora. No me tiré. Eh. Es bastante lejos igual. No tengo estación de pulso. Tengo todavía. Me encanta que la gasto con. Ah. Bueno. Tengo 90% con todavía. That's fast enough. No es tan molesto por ahora viajar. Mirá. El juego me parece asqueroso. Lo dije desde el primer momento. No me gusta. Tiene muchas cosas que no me gustan. Pero creo que por primera vez. En la historia de lo que llevo jugando este juego. Hay algo que me interesa. Y es concretamente. Visitar un sistema anómalo. Eso que decían. Quiero ver algo más emocionante. Me voy a hacer conchón en la estación. Porque no puedo manejar esta por onda. Todo tan asistido. Que es súper complicado. Por lo menos tengo un objetivo en la cabeza. Que digo. Quiero ver esto. Quiero ver. Qué me encuentro ahí. Así que. Eso podría ser una señal de que se venga un episodio 4. Pero bueno. Me cuesta. Me cuesta jugarlo. Porque estoy re enganchado en el ring war. Y también estoy re enganchado en el Star Citizen. Estoy re enganchado con el Apex. Y estoy re enganchado con. Próximamente voy a estar re enganchado en el Darkest Dungeon 2. Que me lo instalé el otro día. Así que bueno. No sé. La verdad que. Poco que se dé la chance que juegue a esto. Pero bueno. Va a ser el plan de la mañana. 0 de 4. Exploré a planetas cercanos. Para mí. Tiraba una quest y no la leí. No importa. Vamos a hablar con la gente. Amigo. ¿Qué es de intercambio? Solicitar ayuda con el dialecto. Símbolo de amistad. Que se yo. Por favor. Buenísimo. Privacidad de las bolas. Ayudando con palabras. Símbolo de viaje. Planeta. Dale. O aprende palabra con esta gente rancia. Visitado. Visitado. O no estás visitado. Recompensar. Reputación reducida. Eso por no leer lo que estaba hablando. No importa. Vamos a darle un poco más de bola. A ver. Amigo. 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 Yo con el dialecto. Símbolo de tecnología. Tecnología. Bien. Me había olvidado que eso era como una especie de minijuego donde tenías que responder la palabra correcta. Pensé que me estaban enseñando más cosas. Sí, sí. Logro de viaje. Muy bonito. Ayúdame. 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 Ayúdame en el dialecto. Comercio. Ofrecer. Este es de otra raza. Who's this shit? Ah, este es de la raza de los robotitos. Lo hemos visto. Se trata de un antiragónico de algunas personas en profesión. Y no sé cómo hablar tal concepto de los dos seres vivos. Bueno, ayúdame igual. Le puedo dar un regalo, eh. Pero, not yet. Primero. Símbolo de amistad. Ejú. Bueno, viene ahí. Este ya hablé. Esta no sé qué poronga es. Mercado de tecnología. Investigaciones de exotraje. Bueno, en realidad, primero quiero vender lo otro. Vender. No tengo nada para vender de eso. Puntualmente. Vamos a ver en otro local. No. Llego más en el dialecto. ¿Y qué aprendí? ¿No aprendí nada? Bah, me cago. Investigación de la exonave. Investigación de la nave. ¿Y qué no puedo vender cosas, boludo? Los buenos amistosos. Ya había descubierto cómo vender cosas. Y ya no me acuerdo, boludo. Acá, a ver. Ahí está, a ver. Voy a vender un par de algo. Esperamiento de cristal. ¿Se puede vender? Esto, chau. Lo vendo todo. Me dieron poca plata por lo que me habían dicho antes, pero no importa. Esto lo tengo que investigar. Este chotazo lo vendo todo. Y el metal oxidado también lo vendo todo. Listo. Micro procesador, plata, uranio. Bueno, eso algún día sabré cómo funciona. Yo, más que nada, quería vender esas cosas. Boludo, no sé qué. A ver, vamos a ver qué podemos seguir vendiendo. Así ya. Ya me saco de encima ese temón. Carbono, pirito, uranio. Ferointimental, metal cromático. Diógeno, carbono. Guisantes de jade. No me interesa. Era para hacer comida, creo. Pero bueno. Esto chau lo vendo también, no me interesa. Esto se lo puedo dar a alguien. Programiento de cristal de un valor potencialmente alto. Frento, esto lo vendo. Y el resto ponele que me sirva. Ya me hice un poco el lugar de inventario. Bueno. No sé si quiero comprar algo acá. A ver si hay alguna mejora para el exotraje puntualmente. ¿Este es nuevo? Sí. Bueno, me chupan tres huevos lo que dice. Ayuda en el dialecto. Símbolo de... Amistad. No sé yo. Bueno. A ver. ¿Esto todo esto lo puedo lootear o no? Había unas cajas por acá looteables. En la otra estación. En la otra estación. Modo desenfrenado. Eso no parece muy lindo. A ver qué pronga sirve. Modo fuera de control que se acumula la maquina de deficiabilidad de mantenimiento. Es probable que sea una especie de modo mezclado formando una super colonia. Se usa para mejora. Bueno. Ponele. If you say so. ¿Este hablé? No. Escalamardo hermoso. Dale. Sí. Ayuda el dialecto. Símbolo de tecnología. Arma. Bueno. Inversión de la multiherramienta. Inversión del exotraje. Sí. Sí. En realidad todo quiero investigar. Pero bueno. Vamos a ver qué hay acá. Yo no sé ni siquiera qué mejoras tengo puestas y si tengo lugar para más mejoras. That's. Claro. Tendría que ver primero de eso. A ver. Exotraje. Mejora. Esto creo que también es una mejora. O qué significa la C ahí arriba. Mejora de clase C. Mejora el soporte vital. Tengo como más lugar. O es solo para el soporte vital. Eso es lo que no entiendo boludo. Vamos a comprar una sola. Dale. Cara de chocha. Ah. Pero esto usa nanitos. Todavía no me acuerdo bien la diferencia de cómo conseguía eso. Bueno. Y cómo raya de culo consigo nanitos boludo. Y lo más importante. ¿Qué hago con los otros créditos? Bueno. Bueno. Yo creo que me va a chupar un huevo y me voy a ir. ¿Ustedes? Hablé los dos. Problemas. Investigación de la nave. A ver. Toco nanitos. Ya no lo entiendo. Deficiencia de proporción de curvatura. Distancia de salto. Bueno. Pero no estoy haciendo salto entre el sistema todavía. Ya fue. Hasta que lo entienda. Y nunca lo voy a entender igual. Puedo hablar con este chabón. Canjear. Donar. Comprar. No entiendo. Un choto. Y medio. Ok. Me afanan todos los nanitos de acá boludo. Que se vayan a la concha de su madre. Que creíste. Yo creo. Que mierda. La diferencia entre exo nave y nave boludo. Yo creo. Que me voy al planeta. No sé cómo. Ah. Tengo que hacer la máquina para investigar los planos. Bueno. Yo voy a hacer otra base. En un planeta random de acá. Y listo. ¿Para qué te voy a decir que yo lo entiendo si yo no lo entiendo? A ver. ¿Qué planeta tenemos? Tenemos este planeta. Al que no fui. ¿Qué dicen los despertares de mierda? Escribe al planeta cercano. Busca un sistema nuevo que sale al mapa clandestino. Cobre, amonio, cobalto. Modo fúngico. Planeta tóxico. ¿Qué más? Juega loco. Quedate un poquito nomás. Eso no. Planeta por descubrir. Cobre, metal oxidado y sal. Planeta incompatible con la vida. ¿Qué más hay? Bueno, este parece lindo por lo menos. Pedazo de anillo. Pulvo a estelar cobre, parafineo, ferrita imantada. Planeta paradisíaco. Bueno, vamos a venir a ver. Así da para hacer una base acá. No sé. Siento que no estoy progresando mucho. Pero bueno. Esto es un supuesto planeta paradisíaco. y nietos 8 el culo te anorre loco que hay por acá una casita vamos a una casita edificio desconocido la cantidad de transiciones de shaders que hacen los planetas cuando llegan es muy gracioso bueno, voy a estacionar viento sistema no se que, nuevo descubrimiento, bueno, un lugar bastante lindo que mierda es esto bueno, buenisimo guardar y trazar listo, vamos a hacer una base en este lugar mientras nos aclimatamos un poco parece un lugar bastante habitable dentro de todo me da paja esto de hacer una base, eso no se que será voy a hacer zoom acá, no ah si, eso depósito de ferrita y mantada, bueno, puede que sea útil una, perdón, un lugar random for me mapeberus ok voy a investigar cosas random que hay ahí modo de tener gente errado, puedo marcar ya, vamos a buscar eso que más garachita random festereopea festereopea poco de agua el ser del agua está en cualquiera raro va a llevarme esta wea muy bien bueno, ahora básicamente le están diciendo explorar es exactamente lo que voy a hacer vamos a juntar recursos vamos a hacer una base voy a investigar los planos que tengo y vamos a hacer una casita nueva no sé que poronga me pedía para hacer una nueva base, pero bueno no me acuerdo cual era la madera en este juego sugera peligrosa ferriti amantada cobre, cobre calculo que el carbono era un poco lo que te pedí en todas estas cosas pero bueno vamos a ver la poronga ¿dónde dice si es hostil o no? calculo que no es hostil ok ¿esto es puro bla bla o es realmente algo a lo que prestarle atención? no voy a ser yo el que le preste atención bueno ¿cómo se crafteaba en este juego? Z voy a hacer una investigación de construcción espera ¿cómo hacía? para hacer pisos ponele me interesa Z no X no Z no B larga no N no ah mirá con la Q se puede pegar un BIF la H la G la Y bueno capaz que acá estaba espera acá funciones para mí era con la Z boludo ¿qué querés que te diga? ah capaz que esto es que estúpido tengo que hacer esto para definir esta tierra como mía y bueno ¿y dónde quiero hacer la base? acá justo al lado del agua es como que no me da mucho lugar pero pero me chupo un huevo lo voy a hacer acá mismo no sé hasta dónde abarca no veo el radio de de acción por lo que lo voy a poner acá en el medio bueno ah es para todo el planeta capaz me cago de frío bueno listo bueno ahora entonces ahora sí puedo hacer carbono tengo 80 de carbono más o menos bueno vamos a hacer una casita pero así bien pedorra yo quiero buscar más eh recursos igual igual me consume uno por por piso raro pero acá en el medio me caga boludo no no sé bueno la orientación me chupa un gozo si el juego no se sabe dar cuenta de eso no es mi problema lo último que me interesa acá es la estética de la base vamos a hacer un caserón así cuadrado nomás tres juegos no no me echo cuatro juegos vamos a hacerlo un poco más una casa como la gente como la gente pobre estamos ahí un super mega casa ahora no tengo solamente materiales para hacer todo lo otro pero también ferrita pura oh de dónde concha saco la ferrita pura la ferrita pura no se crafteará no si dice pura no creo bueno qué más puedo hacer acá a ver refinería esta placa de metal y oxígeno ah solamente lo tengo que craftear todo acá a ver ferrita y esta no es ferrita pura polvo de ferrita bueno vamos a hacer una placa de metal vamos a hacer pero ahora no vamos a hacer nada más a ver qué necesito no esto no oxígeno eso lo puedo buscar y nanotubos de carbono que lo puedo hacer con carbono bueno voy a tener que buscar carbono y oxígeno entonces bicho hostil pobre que símbolo voy a poner un poco de carbono chupala no te vi me hace matar este bicho saco una de vida mordita o sea lo mate vamos a agarrar esto oxígeno está muy lejos pero bueno vamos para allá la verdad es que acá parece no haber climas extremos me rompan les hueves bien yo quería oxígeno que me quería ya me olvidé esto de querer escalar no me encuentre nada es porque tengo que analizar las cosas no creo pero bueno ferrita inventada polvo de ferrita entonces que bonito oxígeno y que más era carbono me parece que mierda yo acá vi oxígeno recién vamos a sacar este voy a atacar este estúpido también esto se sentía amenazado por este imbécil la más mordidita bueno eso me da carbono bueno ya está yo volvería ya con esto a ver que puedo hacer oxígeno ahí está ah bueno me cagué todo yo igual los mato picho piedra que pinchira es esto no se le puede matar no me da la pinta que se pueda matar bueno puedo cargar esta porquería bueno vamos para la base creo que lo decimos que es la música todo lo que da son hijos de mil putas son las 3 de la tarde cara de verga acá lo he hecho pelotudo bueno computadora no refinería me gasté el oxígeno en reparar que querés sos hostil voy a querer pegar pegame ahora porque no tengo paciencia maldito creo que me falta oxígeno o carbono oxígeno ok oxígeno where is my oxygen pasa que es una forrada porque no me lo marca acá el oxígeno en ningún lado sin embargo yo recién lo encontré ahí en la piedra esa o sea que el ítem está pero tengo que encontrarlo un poco manualmente esto también te da oxígeno ah pero no la cosa avanzada pero entonces hay oxígeno en otros lugares ahora si me pegaste la puta que te parió me parece moronga hasta que me maten vamos a recuperar la vida con oxígeno obviamente y bueno este juego es así o sea está buscando un ítem y lo tiene que usar para otra cosa oxígeno y todo el láser está avanzado y bueno tenemos una quest interminable aparentemente de buscar oxígeno es una pinchila pero es así este juego si no te gusta no te gusta este juego y sos de los míos el ruido que está haciendo este tipo me voy a atacar de nuevo boludo de la puta que te parió estos bichos pelotuda vámonos más lejos y después llamamos la nave y vuelvo volando a ver esto judías de impulso carbono que verga es esto polvo de ferrita oxígeno oxígeno ah la piedra bueno dame la piedra de a poco hay nada de oxígeno pero bueno tu vieja está completa que inventario completo completo de qué cobalto será valioso no lo sé chau andate la mierda cobalto como tiro cobalto como tiro cobalto cobalto descartar listo ya está vamos a seguir nuestra aguja interminable de oxígeno ya tengo el láser avanzado punto de a dos boludo voy a llegar el día de tu hermana a ver si hay una plantita cristales de carbono acá a ver una plantita ahí de oxígeno otra piedra de mierda bueno a ver planta rica en oxígeno ve que tan rica veinticuatro antes de hacer la mierda nitrato de sodio flora peligrosa a ver algún otro hidrógeno che no hay oxígeno en este puto lugar boludo ya hay más otra plantita pasa que están estas plantitas verga muy poco muy poco útil lo que más iba a imaginar que en un planeta como este iba a haber oxígeno esto es carbón bueno dame la plantita rica bueno capaz que con esto ya está igual a ver z refinería tengo el oxígeno listo bueno vamos a parar la base me da paja volver pero bueno después me va a dar más paja juntar los materiales necesarios no me fui tan lejos por eso vuelvo manualmente oxígeno polvo de ferrito que una piedra no la vi porque el oxígeno también es la vida de tu charakter entonces es algo que se usa activamente ok necesito el láser avanzado también es una prioridad ahora mismo ¿cuánto tiempo llevo el video? ya 54 55 minutos y me están hablando del laburo también tendría que cortar ahora en como mucho 10 minutos quedense ahí jodense el agua se mueve cuando yo me muevo es más raro el efecto el shader del agua despertar espero este planeta en busca de pistas estamos en eso bueno hablemos de nuestra humilde morada Z refinería seguramente no tengo nada para refinar hice total pedo pero bueno refinería acá refinar puedo hacer ferrita no necesito el combustible bueno poner carbono condensado puedo poner ferrita donde raya de culo está polvo de ferrita y que me dé la ferrita pura bien ahí está ¿qué más puedo hacer? la esto ah bueno ya está lo hago también después esto lo muevo creo que se pueden mover las cosas del lugar a ver unidad de análisis tecnología construida yo tenía un plano y ya no ni trato de sodio placa de metal datos recuperados y tengo 7 datos recuperados ok entonces necesito hacer un montón de placas de metal nanotubos placa de metal placa de metal ferrita imantada batería baliza de guardado me satura un poco el juego es tan fea la UI que es como que no me dice que me da cuando lo pongo creo que no a ver la pillita polvo de ferrita no el moh este ¿eh? ¿cómo lo de nanitos? ¿qué? ¿te da plata? a ver poco igual seguramente ahora lo voy a probar a eso y a ver la ferrita la mordidita esta la mordida Egesio listo y es solamente para ver que es bueno a ver ¿cómo lo de ferrita? ¿dónde está? no de los nanitos ¿dónde están? o ya me los consumió no los veo para mí me dio como dinero nanitos pero no sé capaz estoy hablando patrañas hígado hígado de felino procesador de nutrientes para hacer cosas comestibles como que me da una paja sentarme a entender todo esto estructuras puedo desbloquear esto está bien para construir mucho no me interesa y es todo construcción o esto bueno vamos a hacer las flacas de metal que solamente van a pedir cosas que no tengo pero bueno es mi vida polvo de ferrita que gracioso que gracioso que esos no man's sky lo que gasté había infinito y lo gasté todo bueno esto si parecía bastante fácil hongo de juntar igual había unas más grandes ¿dónde están? que tenían una lucecita amarilla esas bolas de allá eso era pura polvo de ferrita creo allá hay una estructura a la derecha para investigar lo voy a mostrar para el próximo video pero pero no me olvido geoda polvo de ferrita la geoda capaz calculo que la puedo vender recupera un poco del carbono que gasté no sé cuánto tengo de ferrita pero ya debe ser un montón bueno no sé hasta dónde llega el láser pero ¿qué es eso? ¿qué era del saber? mirá nunca la vi aprendí la palabra geck para ati bueno me gusta que sea todo de la raza geck que es la primera con la que quiero entablar una comunicación avanzada pregunta si yo siento la nave y me bajo cuenta como un como un save sí punto de restauración guardado buenísimo igual punto de restauración guardado creo que significa que cuando te morís no no que guarda la partida no sé bueno refinería portátil dame ah está bien bueno me podés devolver esto o en la nave porque no tengo malware esto lo apague sin querer bueno no sé y ahora puedo hacer las placas de metal no tengo lugar great puedo pasar transferencia rápida bueno vamos a mandar esto vamos a mandar la pirita vamos a mandar la pirita y esto también después veré para qué sirve todo eso placas puedo hacer más de una ¿cómo hago más de una boludo? para que armás bueno ya me hice hice dos ¿puedo con esto venir acá? qué lento que es todo me cago en la vida un escáner detecta edificios cercanos datos de navegación para localizar ubicación específica esto está bueno con sectiva la validación punto de control de navegación permanente que te permite volver a visitar lugares específicos está bien pero no es tan vital vamos a hacer esto ok y voy a prender esto también bien cobalto ionizado que no sé de dónde lo voy a sacar estación de salud bueno sí no es tan vital me manda un oxígeno y ya estamos pero bueno y bueno obviamente me estoy haciendo el boludo pero obviamente está ¿esto qué es? lámpara de pie bandera sodio está todo el tema de construir la base más en serio yo voy a poner una puerta ahí y una puerta agarra como se yo ah no hay pared con ventana ya me había olvidado de eso esta es como de otro tipo de diseño bueno entonces lo hago sin ventana o sea seguramente sea lo que se investigue acá eh dale dale concha estos diálogos de mierda eh ventana vidrio con marco de madera pero este es un techo pared pared de madera gemelas o esto es panel de diro con marco necesito cristal igual que no tengo fachada de madera bueno no seré yo el que le importe eso yo había dejado yo había dejado todos estos huecos todos estos huecos acá para poner eh ventanas pero listo dale otra me faltó una pared era obvio bueno nada por lo menos estos bichitos acá ya no me pueden pegar chicos vamos a dejar este capítulo de nomen sky acá medio 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 que quiere que te diga che esto lo puedo usar bueno ya fue eh bien vamos a dejar este capítulo hasta acá próximo capítulo no sé bien que voy a hacer calculo que buscar recursos no creo que me enfoque en construir la base porque me da un poco de paja pero bueno si eh que mierda ahí sulfuro de cristal nice eh si me interesa conseguir más cosas y mejorar la la nave allá hay un monolito me parece o es la piedra del saber que ya que ya revisé si es la piedra del saber bueno eh nada vamos a buscar más cosas agarro la nave me voy a la otra parte del planeta buscaré recursos más mejores pero bueno voy a ah bueno investigar las edificaciones también allá complejo de producción tengo que empezar a investigar más esos lugares porque así buscando recursos del piso creo que no voy a llegar nunca a ningún lado y bueno nada chicos no esperen que saque un video de esto por semana porque posta que es muy poco cuando tengo tiempo de jugarlo pero bueno veremos por ahora si me parece por ahora y nos veremos en un futuro video no 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 no